Tecno, es que en mi tiempo la conocía como Música Tecno, pero ahora no es el nombre. Bueno, quiero hablarles de un tema del que les debe de interesar. Está en Nicaragua una empresa con mucha trayectoria a nivel mundial. Estamos hablando de Glen Internacional. Para hablarnos de sus productos que están ofreciendo al mercado nicaragüense, esta es una compañía que atiende tres divisiones principalmente, la división eléctrica, iluminación y telecomunicaciones. Hoy tenemos a uno de esos representantes de las marcas, que se representan en Nicaragua. Pero para hablarnos de estas y otras actividades que tiene Glen en nuestro país, tenemos de invitado al ingeniero Giovanni Toruño, que es gerente regional de Glen Internacional para Nicaragua. Y también tenemos a Jason Volte, que es gerente de venta regional de AZZ, antes conocida como Riga Live. Bienvenidos los dos, un placer tenerlos por acá con nosotros. Bienvenidos. Bueno, hablas poco español, pero vamos a tratar de que nuestro amigo Giovanni nos sirva de intérprete. Para empezar, me gustaría que nos contes un poco qué es Glen Internacional. Bueno, sí, muy buenos días a todos. Justo. Glen Internacional es una casa de representación de fabricantes de calidad a nivel mundial. Glen Internacional es una casa, como digo, de representación con sede en Puerto Rico, fundada en el año 1967, el próximo año se cumplen 50 años. Tiene operaciones en Centroamérica y también en el Caribe. Entonces, en mi caso, yo fungo como gerente de país de Glen Internacional y ya tenemos un año acá de estar promoviendo distintos tipos de marcas, de fabricantes, en el área, como mencionabas, eléctrica, telecomunicaciones e iluminación. Que como el día de hoy, ¿verdad?, tenemos a Jason, que es gerente regional de AZZ y es una de las compañías que estamos promoviendo. Muchos de estos productos ya están en el mercado local. Ustedes tienen distintos canales de distribución. Me gustaría tal vez hablar con Jason sobre la iluminación LED, que es la marca o el producto que representa de AZZ. Que nos cuente un poco de a quién va orientado los productos que ellos fabrican en los Estados Unidos. ¿Cuál tipo de clientes usan la línea de producto? Sí, sí, nuestra línea de producto pretty much covers any kind of rough environment, industrial facility, also any kind of harsh environment, so clasified areas where there's hazardous material that are being used in the process, explosion-proof type things where there's gas and vapor involved, any kind of dirty, rough environment type facility. El tipo de productos que ofrece la compañía AZZ es iluminación LED o LED principalmente para ambientes agresivos, donde hay mucho polvo, hay contaminantes o hay riesgo de explosión. Entonces, ese tipo de luminarias especiales para ese tipo de ambientes y de industria ofrece AZZ Regalight. Por lo que puedo alcanzar, de lo que me comentaba, o sea, ustedes venden productos orientados a, por ejemplo, a bodegas, donde a lo mejor no necesitas que haya mucho calor. Sí, por ejemplo, hay soluciones de luminarias o iluminación especiales para bodegas de almacenaje donde hay productos que pueden, digamos, incendiarse, ¿verdad?, muy fácilmente. Entonces, se ofrece un tipo de soluciones de luminarias, aparte de ser ahorradoras de energía por ser LED, también tienen cierto grado de hermetismo y que evita, ¿verdad?, que haya inclusive hasta chispas que pueden causar un incendio y causar pérdidas materiales, inclusive de vidas humanas. Una pregunta para Jason. Es el tema de la garantía. Yo creo que esa es una de las principales preguntas que se pueden estar haciendo los clientes que consumen los productos de ustedes. Es, ¿cuál es el nivel de garantía que yo como consumidor voy a tener a la hora de adquirir un producto de ustedes? What is the warranty you can have with ACC products? Sure. So, the warranty is five years, full performance warranty. Essentially, what it is, is we cover the fixture five years for the full life of the fixture. And we cover the fixture from all the way down from the housings to the LED boards to the drivers. So, a lot of our competitors actually do limited warranties, but we actually cover the full entire fixture for the full five years. En el caso de AZZ Regalight, se tienen cinco años de garantía que ellos le llaman full performance. Es decir, la garantía cubre todos los componentes internos, los drivers, los chipsets, los LEDs, el housing o la carcasa de la luminaria. Es decir, es una garantía completa y de hecho es una de las más completas de la industria porque hay otros fabricantes que solamente ofrecen una garantía limitada por componentes de un año, dos años, etc. Pero en el caso de los productos de AZZ Regalight, se ofrecen cinco años full performance. Es decir, en toda la luminaria como tal. ¿Por qué? Estaba leyendo, por ejemplo, en los datos que me pasaban que ustedes tienen distintos tipos de iluminación LED, eso no lo conocía, para cada tipo de construcción. ¿Por qué hacer esa diferenciación o esa clasificación? We do have different types of fixtures for every kind of construction. Correct. So Regalight actually has standard industrial, so wet location. We also have a full line of products for all classifications, class one, class two, and class three, all the way down all the groups as well. So we should really be able to retrofit any kind of industrial, harsh environment, industrial facility. We should be able to retrofit any kind of lighting that they have. Sí, los productos de AZZ Regalight no solamente dicen que son aplicables para construcciones nuevas, sino también para ya construcciones existentes, se pueden hacer remodelaciones, y tienen una clasificación en dependencia, ¿verdad?, del tipo de producto que se almacena o que se trabaja, por ejemplo, si son líquidos, si hay presencia de vapores o polvo. Entonces hay clasificación por clase, división y grupos de productos, ¿verdad?, que pueden haber en el lugar, y así hay distintos tipos de luminarias también. ¿Cómo se comercializan en Nicaragua los productos como AZZ? Sí, bueno, lo que comentaba él es de que RigaLight es una de las compañías fundada en el año 1938, y posteriormente, en el año 1990, fue adquirido por AZZ, entonces se pueden encontrar, ¿verdad?, como AZZ Regalight. Bueno, Giovanni, y esta pregunta va para vos. Yo pensaba que todas las luminarias LED eran iguales, o sea, que no se debería hacer esa clasificación a la que se estaba refiriendo nuestro invitado. Bueno, y también la otra cosa que es importante destacar, que a veces pensamos que la LED únicamente considerada, o ese cambio, o esa transformación de tecnología, pensando en el ahorro, pero hay muchos más beneficios que el ahorro con el uso de esta tecnología. Bueno, sí, principalmente, quizás cuando pensamos en iluminación LED, pensamos en el ahorro de energía, lo cual, sinceramente, sí es acertado, pero obviamente hay otro tipo de factores que inciden, o beneficios, ¿verdad?, que tiene el tipo de iluminación LED, por ejemplo, en la vida útil. La vida útil es mucho mayor, ¿verdad?, que las fuentes tradicionales de iluminación, hasta, qué sé yo, cinco veces mayor, y obviamente eso viene de la mano también relacionado con costos de mano de obra. Al tener una luminaria que se daña, ¿verdad?, en un tiempo mucho mayor, obviamente también mis costos de mano de obra de reemplazo, de paros, inclusive, ¿verdad?, también imprevistos en la producción, son menores. Bueno, hoy tienen ustedes una actividad, o va a tener una presentación, Jason, para que nos hable un poquito de ella, por favor. Exactamente, bueno, precisamente queremos aprovechar la visita de Jason, que es el, a Jason Volte, que es gerente regional de venta de AZZ, para que nos dé, digamos, una presentación, dirigido precisamente a la industria y a los profesionales que tienen que ver con lo que son diseños o aplicación de sistemas de iluminación, ¿verdad?, en sus ambientes. Entonces, él estará precisamente dándonos una charla respecto acerca de la importancia y las características de los productos y soluciones que ofrece AZZ Regalight. ¿Eso va a ser hoy? Eso va a ser el día de hoy en el Hotel Barceló Managua, a partir de las 5 y 30 de la tarde. Muchas gracias, Jason, bienvenido. ¿Es la primera vez que estás en Nicaragua? ¿Es la primera vez en Nicaragua? Sí, sí, es la primera vez. ¿Le gusta el quesillo, dice? Tiene que probarlo, es decirle, tiene que probar el gallo pinto y el quesillo. ¿Gallo pinto? ¿Ya lo probaste? No, ahora lo llevamos. Muchas gracias, nuevamente, bienvenido. Bueno, gracias, Giovanni, estamos a la orden y nos gustaría, es parte que este es un tema interesante del que, bueno, me incluyo, yo no sabía que existían, como te explicaba hace algunos minutos, propuestas distintas para cada tipo de construcción y me acabo de dar cuenta que también, hasta en esto, pues debe de haber un experto detrás de ello para orientarte qué es lo más indicado para cada tipo de construcción. Gracias nuevamente, saludos. Vamos rápido a un corte y regresamos con ustedes. Gracias. Gracias.